Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 22 de mayo de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre una multa a Citigroup, dolarización en Argentina y desempleo juvenil en Estados Unidos. Los mercados están relativamente planos luego que el S&P 500 alcanzara un nuevo récord y a la espera de los resultados de la productora de chips para inteligencia artificial, NVIDIA. El mercado también digiere cifras de inflación en el Reino Unido de 2,3% el mes pasado, por encima de lo previsto. Esto amenaza con retrasar los recortes de tasas en ese país. Siguiendo con el Reino Unido, el gobierno impuso a Citigroup una multa de 62 millones de libras después de que un error en una operación de un empleado provocara una caída repentina de las bolsas europeas en 2022. Los sistemas de Citi están mal diseñados y su supervisión en tiempo real era ineficaz, señaló la Financial Conduct Authority. Los bonos del tesoro caen después de que Susan Collins y Loretta Mester de la Fed insistieran con la necesidad de más datos antes de recortar las tasas. El mercado de swaps cotiza ahora en torno a 40 puntos básicos de reducciones para fines de año por debajo de los 50 puntos básicos de hace una semana. Y en el mundo corporativo, la minera australiana BHP tiene hasta las 5 pm de Londres para hacer una oferta por Anglo American o abandonar su plan de compra. Pasando a América Latina, el presidente de Argentina, Javier Milley, expuso su plan para dolarizar el país. Tras sanear el balance del Banco Central, la nación avanzaría hacia una libre competencia de divisas, haciendo que el peso y el dólar fueran de curso legal y que el peso se fijaría un tipo de cambio flexible. En consecuencia, el Banco Central dejaría de imprimir moneda local, permitiendo que el dólar la sustituya. Y siguiendo con Argentina, se acentúa la crisis diplomática entre ese país y España, luego que el presidente Javier Milley acusara a la esposa del presidente español Pedro Sánchez de corrupción. España informó ayer que retiró a su embajadora en el país sudamericano. Milley dijo en una entrevista televisiva que no tomará represalias. Recordemos que España es el segundo mayor inversionista extranjero en Argentina. En Perú, un funcionario de gobierno dijo que la estatal Petro Perú necesita apoyo financiero. Esto después de que la agencia calificadora Fitch rebajara su calificación en tres niveles, de B+, a CCC+. Y hoy por la tarde, la empresa chilena productora de litio SQM informará sus resultados. Analistas prevén que los ingresos y elevita en el primer trimestre habrían caído un 50% y un 65% respectivamente. Como dijimos al comienzo, hablaremos de desempleo juvenil en Estados Unidos. No ha sido fácil para las personas que terminaron sus colegios durante la pandemia. Además de sufrir la suspensión de sus bailes de graduación, ahora enfrentan un mercado laboral muy hostil para personas que vienen sin experiencia. Francesca Maglione es reportera en el equipo de finanzas personales de Bloomberg News y escribió una nota al respecto. A continuación nos cuenta más. Sí, bueno, la generación del 2024 ha tenido una experiencia bastante única cuando viene a pensar sobre su experiencia en la universidad y también buscando trabajos. Ellos entraron a la universidad en uno de los peores momentos de la pandemia y vieron a gente que se graduaba ese año consiguiendo varias ofertas de diferentes compañías bien grandes de tecnología. En esa época parecía que lo mejor que un estudiante pudiera hacer es un ingeniero en computación. Eso ha cambiado bastante. Después de ese momento que hubo mucho, las compañías querían contratar a muchos estudiantes. Esos trabajos venían bastante, estaban buscando muchos en muchas universidades. Eso ha cambiado por completo. Los estudiantes ahora se encuentran que mandan más de 100 aplicaciones a diferentes compañías y la mayoría del tiempo no oyen nada de las compañías. Hay varias teorías de por qué esto está pasando. Una de ellas es que las compañías están desacelerando cuántos estudiantes contratan. Esto puede ser una reacción a cuánta gente contrataron durante la pandemia, que fue un número bien alto. Otra teoría es que la inteligencia artificial está tomando algunos de estos trabajos que son bastante básicos que la inteligencia artificial sí puede hacer. Y esas son dos de las teorías. La tercera teoría es que hay muchas más personas compitiendo por un número muy bajo de trabajos. Está también la gente que se graduó el año pasado, que tampoco pudo conseguir muchos trabajos, que también están compitiendo por esos trabajos. Y gente que ha sido parte de, mucha gente que ha sido despedida de estas compañías que han tenido que dejar ir a muchas personas. Francesca, ¿esta tendencia es generalizada o hay industrias que se han salvado de esto? Bueno, esto se siente mayormente por la gente que se está graduando reciénmente, que está buscando trabajos que no requieren mucha experiencia. En el área de tecnología se siente bastante. Hay sectores que sí están creciendo, como el sector de cuidado de salud. Lo que muchas universidades les recomiendan a los estudiantes es que busquen más allá de esos nombres grandes como Facebook, Amazon, Google, que en un momento sí estaban contratando a muchos estudiantes. Para terminar, una noticia sobre las secuoyas gigantes de California. Estos árboles ahora están amenazados por los escarabajos de la corteza, los cuales excavan profundamente en el árbol para poner sus huevos. Además, según el diario The Times de Londres, incendios forestales ya han reducido la población de árboles en un 20%. Eso es todo por hoy. Para más Bloomberg News en español, vea el newsletter 5 cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.